¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro vídeo de Spanish with Gaia, el canal de YouTube para aprender español de Buenos Aires. Hoy estamos en el barrio de Puerto Madero en la costanera sur y los traje a conocer la reserva ecológica que está a mis espaldas. ¡Así que vamos! Está ubicada en el barrio de Puerto Madero y alberga a más de 2.000 especies, entre ellas aves, peces, anfibios y reptiles. Miren, si seguimos esta pasarela podemos ir al lago. Hace más de 100 años la costanera era un balneario. En realidad la gente venía a bañarse, a nadar en el río, pero con el tiempo el río se contaminó y por eso cerraron el balneario. Mucha gente viene a caminar, a correr, a andar en bici, a tomar mates frente al río. Básicamente es el lugar ideal para desconectar un poco de la ciudad. Ahora vamos a entrar a una de las pasarelas interpretativas que son como unos caminos entre la vegetación, pero tenemos que tener cuidado porque hay algunas restricciones. Primero dice que es accesible para personas con movilidad reducida. Después prohibido hacer ruidos molestos, prohibido acampar, prohibido entrar en bici, prohibido llevarse plantas del lugar, prohibido hacer fuego, prohibido fumar, prohibido usar drones. Así que vamos. Es gracioso porque aunque estamos en el medio de la naturaleza todavía podemos ver los rascacielos de Puerto Madero y es como para que no nos olvidemos de que todavía estamos en el medio de la ciudad. En la reserva hay más de 300 especies de aves, por lo cual es un lugar perfecto para venir y hacer avistaje de aves. Finalmente llegamos a la costa del río de la plata, que se dice que es el río más ancho del mundo, pero estrictamente no es un río. Es la desembocadura del río Paraná y el río Uruguay en el océano Atlántico. Y del otro lado del río está Uruguay. De hecho, a 52 kilómetros está la ciudad más cercana, que es Colonia del Sacramento. Y un dato de color. ¿Saben por qué hay escombros en la costa? Es porque originalmente el límite de la ciudad llegaba hasta la costanera que les mostré al principio. Pero en un momento esta parte fue un depósito de escombros de las construcciones de las autopistas de Buenos Aires. Era un lugar abandonado. Eran tierras ganadas al río, al final, que con el tiempo se fue llenando de la vegetación y de la fauna que podemos ver y podemos disfrutar ahora. Para terminar, les digo que si quieren visitar la reserva, está abierta de martes a domingos de 8 a 18 horas. Y los lunes y los días de lluvia está cerrado. Y no pueden entrar con bebidas alcohólicas y tampoco pueden entrar con mascotas. Y les recomiendo que traigan gorro, protector solar, repelente de mosquitos y agua para poder disfrutar de su tiempo en la reserva. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que haya sido útil y nos vemos en el próximo video. Chau!